Yo les agradezco porque tras de ustedes hay una conciencia de que tenemos que trabajar por la seguridad. Este no es un problema exclusivamente del gobierno, no es un problema del municipio, es un problema de todos. Hablar un poco y escuchar sus propuestas antes de la conformación de las mesas, que será el 25 de octubre, las mesas de trabajo con ellos en territorio. Me parece muy importante donde la ciudadanía puede exponer cada uno de los puntos de las problemáticas que está atravesando en su sector. Y todo ello pues conlleva a que la ciudadanía se pronuncie, podamos participar con las autoridades exponiendo la problemática y también dando soluciones o probables soluciones para el mejor ambiente.